Los futbolistas mexicanos en el viejo continente están dando de qué hablar futbolísticamente por sus buen rendimiento con sus respectivos clubes. Es por ello que te he preparado una lista con los 10 futbolistas mexicanos en Europa en la actualidad. Uno de los sueños que tienen los futbolistas es jugar en el nivel más alto del fútbol profesional jugar en Europa. Seguramente que cuando hablamos de Europa y el fútbol sientes un poco de romanticismo. Y es donde quieres estar. Es donde quieres que estén tus jugadores favoritos y para los fanáticos de la Selección Nacional de México en todas partes. Ahora si comencemos con esta lista. 10. Richard Ledesma, Jol PSB. El futbolista Richard Ledesma juega como centrocampista y hasta la actualidad este futbolista milita en el PSB en Doven de la Redivisie. 9. Sebastián Guerra Soto, Anover 96. Guerra Soto es un futbolista estadounidense con ascendencia mexicana y origen chileno. Actualmente juega como delantero y su equipo es el Anover 96 de la Bundesliga de Alemania. 8. Erick Gutiérrez, PSB en Doven. Este futbolista mexicano Erick Gutiérrez ha realizado una gran campaña como centrocampista con su actual equipo el PSB en Doven de la Redivisie de los Países Bajos. 7. Diego Lainez, Real Betis. Uno de los nombres de futbolistas en Europa más sonados es la del mexicano Diego Lainez Leyva, quien juega como extremo en su actual equipo del Real Betis de la Primera División de España. 6. Exxon Álvarez, Ajax de Amsterdam. El futbolista mexicano Exxon Omar Álvarez Velázquez, juega en uno de los mejores equipos de los Países Bajos, como defensa central o pivote y su actual equipo es el Ajax de Amsterdam de la Redivisie. Además es internacional absoluto con la selección mexicana. 5. Néstor Araujo, Real Club Celta de Vigo. El mexicano Néstor Alejandro Araujo Razo es un futbolista profesional. Se desempeña como defensa en el Real Club Celta de Vigo de la Primera División de España, además es internacional con la selección mexicana. 4. Irving Lozano, Societa Esportiva Calcio Napoli. Irving Rodrigo Lozano, o mejor conocido como Chucky Lozano, es un futbolista profesional de origen mexicano, juega como extremos y actualmente milita para el equipo SSC Napoli de la Serie A, y es un jugador internacional con su selección. 3. Héctor Herrera, Atlético de Madrid. Héctor Miguel Herrera, o mejor conocido únicamente como HH, es un futbolista de origen mexicano que se desempeña en la posición de centrocampista, y actualmente milita en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España. 2. Raúl Jiménez, Wolverhampton Wanderers Football Club. Alonso Jiménez Rodríguez, es un futbolista mexicano que se desempeña como delantero, y actualmente milita en el Club Wolverhampton Wanderers Football de la Premier League de Inglaterra. 1. Andrés Guardado, Real Betis Valonquilé. José Andrés Guardado, es futbolista profesional mexicano, juega actualmente como centrocampista en el Real Betis de la Primera División de España, y es indiscutiblemente un jugador titular en la Selección de México. 1. Andrés Guardado, Real Betis de la Primera División de España, 1. Andrés Guardado, Real Betis de la Primera División de España,